Música Hacemos trabajos de poesía Barabara, pásale, pásale Comienza a vivir y no te detengan Abriré sus mentes ¿Por qué la gente que aquí no lee Y todo se cree lo que ve por qué ve? Escribiendo algo con la sangre Y cerrando los ojos tan fuertes Que ya va a amanecer El poeta sabe Que la congoja del mundo Es más grande que su propia congoja El ser es una ficción vacía ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? La poesía mexicana vive ahorita su momento más incierto Aquí te quedas Y de aquí ya no sales ¿A quién se le ha ocurrido? Que también se vuelva a lo cotidiano Que se escucha poemas en los calles Lo que yo traigo Se llaman Palabras Van Van ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video